El ruido que hacen los vientos en medio de los pajonales y el tintinear de las gotas de agua en las cascadas, los arroyos nos cantan tuitos los días y nosotros con nuestro charango nos ponemos a acompañarlas. Me dijiste que me amabas y que nunca me olvidabas ay palomita y mi jujeñita me dijiste que me amabas y que nunca me olvidabas ay palomita y mi jujeñita no te olvides nunca el juramento que hiciste ay palomita mía donde te cuide